No, vamos a bajar un poquito esta canción. Me gusta mucho y yo creo que cada uno de ustedes seguramente la saben y les va a gustar también, porque nos pasó. ¿Les gusta a la gente la canción? Vamos, viene de papo. Es otro éxito. Esto es otro éxito. A ver si... ¡Una soda! ¿Me pueden...? Una soda. Una soda, quiera, cara. Una soda. Combino. Bien, los invito a que me acompañen si la saben. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Vamos? Supre que te pregunto aunque cuando como y donde tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Muchas gracias